Amor, familia, hogar, pasar tiempo con tus seres queridos, disfrutar de buena comida, buena compañía y ser feliz. La Navidad para nosotros significa felicidad y estar con la familia. Fiesta, alegría, cava, mucho cava. La verdad es que es el reencuentro con mi familia que veo muy poquito. Cuñados pesados, hermanos aún más pesados. Yo celebro la Navidad tradicionalmente siempre con mucha, mucha familia, con muchos amigos. Normalmente siempre la celebramos en casa. Con la familia en casa, con los amigos, normalmente buscamos también la casa de alguno para reunirnos todos juntos. Los sobrinos explicando las notas. Pues nosotros lo celebramos con toda la familia, nos reunimos al máximo, pero siempre en nuestra casa. Cocino, me disfrazo, lo que sea necesario, porque me encanta disfrazarme. Para meternos dentro de casa nos tenemos que organizar, a veces nos tenemos que meter en el garaje. Moviendo muebles, poniendo caballete, poniendo tablas para cenar. La mesa caótica de niños, de adultos. Y luego eso sí, si faltan sillas, cada uno se trae su silla de casa. Es lo que hay que traer, ni vino ni nada a la silla. Cuando era pequeña, las Navidades eran distintas. Todo era especial, todo era fantástico, mágico. Nos levantábamos por la mañana y yo veía que todos los juguetes estaban montados en el comedor de casa, el escalé estoy funcionando y mi madre con cara de decir, mira, cómo se lo cree. La verdad que recuerdo más especialmente cuando eres pequeño, la emoción de abrir regalos, la emoción de ver a tus abuelos, gente que no está. Hombre, siempre les hecha a ser queridos, ¿no? Que faltan, siempre te acuerdas de ellos, la verdad. La Navidad es cariño. Unos días que son llenos de alegría y de actividad y de celebración. Es el momento más mágico. Dulzura. Ilusión. Felicidad, familia, amor. Compartir. Más emociones que en casa. Abrazos, besos. Es el momento en que todos sacamos lo mejor.